Yo les recomiendo el curso de Vicente Luz para que aprendan a invertir en la bolsa de valores. Es confiable, seguro y lo puedes aplicar a cualquier edad. No necesitas ser graduado con una carrera universitaria, con solo saber sumar, restar, dividir y multiplicar es suficiente. Y yo tengo una calculadora que lo hace por mí. En la bolsa de valores se puede comenzar a invertir con pocos dólares y a diario hay compañías que aumentan el valor de sus acciones, ya que es un mundo de oportunidades y Vicente Luz tiene el mejor curso que te informa y enseña las inversiones en la bolsa de valores. Yo tomé las clases en línea desde la comodidad de mi casa y hago mis inversiones a cualquier hora del día.